Izquierda, vámonos, por izquierda Hasta la casa, güey Vámonos hasta la casa Corre, corre No viene nadie por abajo Libre, libre aquí abajo, güey Libre en el Edbit Ya te vimos, Poncho Vamos bajando tres por la cañada, güey Tenemos libre del lado izquierdo Reténganlos ¿Cuántos tienes en posición? Acá hay tres, ya veo tres Reténganlos, güey ¿Tienes allá pollo? ¿Tienes allá tu compañero? Ah, no, acá lo tenemos, güey Reténganlos, Poncho, eres el único que está en aquella posición Estoy a tu izquierda, Poncho, yo te apoyo Estoy aquí a tu izquierda Ya lo vi, ya vi la careta Ya lo vi, ya vi la careta No, aquí como un lacer algo así Mira reflex, ve algo así Está ahí Ya lo vi Tenemos que avanzar a esa casa Y aquí no nos pega Ok Te quedas uno subiendo aquí y dos nos movemos allá Pero checa por allá, Héctor A ver si no hay nadie en aquella casa Hay una casa Están, están en esa casa Mira Mira Ahí hay una casa Ya lo tenemos, son tres Hay tres aquí en la casa Aquí hay uno Aquí tenemos unos tirándonos a la casa de la esquina ¿Me pasas nomás? Sí Venga Está limpia Por acá al lado no hay nadie, güey Por abajo ¿Te quieres ir por abajo? Con un cerracite ¿Te quieres ir por abajo? Sí, yo que sí No más, hey, escúchame bien Ven a ver esto Quiero que vengas algo Que te puedes ver este güey Porque este güey nos está vigilando, mira Ven aquí atrás Mira, ahí hay alguien ¿Ves un punto que brilla? ¿Ves algo que brilla? Ese es un güey tirado Y acá hay otro Acá hay otro güey que está avanzando Si vas a ir, vete por allá Hasta allá, por allá, güey Monté bien trucha Aguas, aguas ¡Fuera, fuera! Ya saqué uno, güey, aquí Fuera uno Ahí los tenemos ¡Ey! Cuídate de acá, amigo Amigo Aquí derecho, mira Trucha, güey, aquí derecho Aquí derecho nos tiraron Ahí derecho Mira, deja de tiro Checa Se movieron Simón, se movieron para allá Se metieron, güey Aquí los tenemos derecho, mira Aquí a las 12 Y saqué a uno, güey Se regresaron Se regresaron Aquí había uno Ahí va a haber por allá Héctor Baja más, güey Ya bajé a uno De los que querían atacar Ya bajé a uno, güey Nomás Eran tres, quedan dos Sigue el de la mira reflex por ahí Sigue bajando ¿Le pegaste al de la reflex? Se movió el de la reflex No sé si le pegó Le tiré uno, sí se movió Efectivamente Afirmativo Se movió el de la reflex Avanza más, Héctor Baja más Ahí siguen por esa posición Los tenemos replegados Bajaron un poco, nada más Bajaron un poco Ya los vi, güey Me está tirando Aquí están, güey Aquí tengo el Dani Tengo el Dani aquí en la piedra Sigue bajando, Pietro Sigue bajando, güey Ahí tienes ya uno Aquí tengo uno derecho Paralelo A donde nos lo teníamos Sigue bajando Y lo vas a agarrar de lado Avísame cuando tenga exposición, güey Para distraerlo yo Ya tengo al Torito Torito y Dani aquí Torito y Dani aquí derecho Mira, aquí Aquí ¿Ya los viste? Ahí se están moviendo, mira Ahí están, ahí están Aquí están, güey Ahí entre esos árboles, aquí Salen de la piedra Y disparan, güey Está ahí, espérame Ey Monté trucha, porque De ahí sí nos agarran Mira, qué huevo No más que nos... Tienen un tiro bueno y nos van a dar ¿El casco? Ah, ese es, güey, malo Al del casco, güey Al del casco, sí Héctor, Héctor Se nos movió un güey más Está a tu izquierda, güey Tenemos a un güey, güey Ya lo tenemos ahí, güey Le estamos tirando Por favor, trate de llegarle, güey Si puedes enflaquearlo ahí Ahí te lo vas a encontrar Ya hay dos... Ya va a estar bajando el Torito, güey Torito ya bajó la piedra Hijo de tu pinche madre, casi me da Héctor, dónde estás, güey Necesito confirmación, güey De ataque Necesito confirmación de ataque Aquí están derecho, güey Está una piedra que está aquí Agua, agua ¿Te digo? ¿Dónde? ¿En el tanque? No, no, trono Ah, sí, trono Sí pegó Ya está cerido Vente para atrás 1, 2, 3, 4, 5 Vivo Agua, échate para atrás Agua, échate para atrás Baja, hay que bajar, güey, hay que bajar Poncho, baja Ahí lo tenemos, güey Aquí están, aquí están Ahí vamos, interceptor Ahí vamos, interceptor Ya los vi bajando, güey, los vi bajando Vamos a ayudarlos ¿Estás fuera? Sí, bájale más Sí, bájale más Ayuda, aprieto Baja más para allá Interceptor, ¿estás fuera? Necesito tu confirmación Necesito tu confirmación nada más, güey Venga, 10, 4 Esto ya no hay que defender, nada más hay que atacar Hay que tener cuidado porque ellos están hacia abajo, güey Y tiene más ventaja cubrirse ¿Es el casco verde? Sí Es Dani Y va saliendo uno, ¿no? Iba saliendo uno, ¿no? No, lo aquí va saliendo Se está ahí está al lado de él ¿Es el casco verde? No, 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 no No hay, no, no hay hojas No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no, no hay No hay, no hay, no hay Me dio, estoy herido Herido Sálvame güey, espérate, espérate Uno, cuatro, cinco Aguas, ahí están los dos juntos Voy a cargar güey Yo voy, yo voy, yo voy a salvarlo Dile que ahí voy ¿Cuándo está mi David? David David, no te veo güey, aquí estamos, en la casita ¿Ya estás muerto David? No, estoy herido, estoy herido ¿Dónde estábamos tú y yo? No te veo güey, o estás más adelante Sí, más adelante, avancé ¿A la casita que nos íbamos a meter? Sí, no, allí, de la casa de allá, en la casita verde A ver, chiflame, ya estoy aquí No te veo mi David, me están atacando ¿Necesito un médico? Sí Poncho, ahí tienes un médico güey Vamos a ir contigo Sí, sí, nos estamos tirando Que te salve él güey, no puedo ir David David ¿Dónde estás mi David? ¿Dónde estás mi David? Uno, dos, tres, cinco Aquí adelante hay un Gaku Simones, ese güey Ahí está junto al otro que está acostado ¿Dónde le vais a pegar? Sí, ya no está jugando Sí, hay uno que está sentado y ya no está jugando No voy a cruzar el edificio enfrente ¿Está herido? Ya no puedo disparar ¿Ya está muerto ahora? Ok, va Tres Sorry, sorry Sorry güey, el de abajo Disculpame güey, te tiré arriba güey Tres pinches tiros güey ¿Dónde está abajo? Va para abajo Sí, aquí ya están muertos todos ¿Ya están muertos? Eran tres ¿Quiere otro? No No, no me dio Sí traigo, pero porque me hirieron Pero ya me revivieron Me pegaron de acá güey Por aquí traigo unos que me pegaron allá abajo Sorry, ya ve que tiré para arriba El segundo sí fue para arriba Equipo, ya rescate a David ¿Dónde están? Vamos bajando ¿A dónde ocupan ayuda? Ahí viene Torito güey Por acá güey Poncho fuera, Poncho fuera ¿Nada, Peter? Sí, vi bajando a Al Torito por donde nosotros veníamos güey Por las casas Él ya está subiendo por allá Ubica a Daniel güey Al Daniel es el que no veo No sé si sigue vivo o muerto Estaba a tu derecha güey Hacia abajo Torito está a nuestras doce Por allá Simón Es Torito, es Torito Son ellos Ese güey ya está muerto Él era de nuestro equipo El que se está quitando el casco Trucha Allá siguen subiendo Ya lo vi Es Daniel Daniel y Torito Los dos van para arriba güey Los dos van para arriba ¿Ande? El del casco está muerto El del casco es de nuestro equipo Y está muerto Simón El del casco está muerto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o si esta venido? si me acabaste de pegar aqui wey si buena cabrón un fuego puto si me pegaste puto cuando me salia llave y se te acaban los tiros si no hubieras chingado este wey si wey si y luego se le tiran no yo me quedo asi como que pedo pa donde corro que pedo bueno la tpx